Bueno, desde nuestra sede en España, Valencia, diseñamos y fabricamos prácticamente todos los componentes que forman parte del sistema de sonido. ¿Y por qué? Simples, porque nos gusta, ¿sabes? Porque entendemos que es la única manera de optimizar la calidad de nuestros sistemas sin que afecte directamente al gusto del mismo. Hace poco tiempo hallamos el Sound with Soul y nuestra logo, que no es algo exclusivamente de DAS, más también de nuestros distribuidores, instaladores y cada uno de sus trabajadores. Entonces, ahora vamos a ver un vídeo que muestra un poco de este Soul, de la alma que tenemos en la fábrica. Y solo para que sepan vosotros, el vídeo está hecho con cámara oculta. ¿Ok? Seguimos entonces para el vídeo. El carácter es lo que haces cuando nadie te está mirando. Es lo que haces cuando no lo haces por cumplir tu sueño, sino los sueños de otros. Es lo que haces cuando no lo haces por ser admirado, lo que te hace admirable. El carácter es como lo haces cuando nadie te está mirando. Es el espacio entre las notas, dijo un compositor. Es el espacio entre estas paredes, dice Juan. Es que no hagan falta planos a cámara lenta para apreciar el trabajo de Francisco. Porque de hecho, se aprecia mejor cuando cree que no hay ninguna cámara. Es que no hagan falta ver detalladamente el diseño de nuestra membrana cuando podemos ver detalladamente la concentración de Paco. Tranquilos, ellos no pueden vernos a nosotros. Podría ser este plano grabado con las instalaciones vacías, épico, un plano de alta calidad. Pero para que nuestros equipos sean de alta calidad, tiene que estar Sergio. Gracias, Sergio. El carácter es como suenas cuando nadie te está escuchando. Si estas paredes hablaran, se quedarían sin palabras. Si estas paredes hablaran, se preguntarían ¿por qué seguir haciendo lo que haces cuando ya has conseguido lo que buscabas? Hmm, el carácter. ¿Recuerdan? Es extraño, puede ser. Pero cuando estás acostumbrado a actuar detrás de las cámaras, detrás de los focos, ser tú mismo te sale de forma natural. El carácter es tu Dela. Es Carolina, es Jesús, es Ana, es Silvia. Es lo que haces cuando nadie te está mirando. Lo que realmente te hará único. Cuando millones de personas son las que te escuchan. Es nuestro carácter. No hay otra manera. Así se hace DAS. Así se hizo DAS. DAS Audio. Sound with Soul. Muy bien, amigos. Esto muestra un poco de qué somos nosotros, ¿no? De la alma que tenemos nosotros. Creemos que cada caja que ensamblamos ahí en un tornillo, la pintura, la madera, hay un poco de cada uno de nosotros. De cada uno de la gente que trabaja en la fábrica y también de nuestros clientes distribuidores. Este es el tema del Soul que lleva ahora nuestro logo que da Sound with Soul. Bueno, este webinar será dividido en dos partes de aproximadamente dos horas cada para no quede tan largo. O sea, dos horas son muy largos, pero solo para tener idea. Una certificación de Easy Focus lleva como 18 horas, ¿ok? Por acá tenemos dos webinars de dos horas cada y para que vosotros puedan aprender mejor. Bueno, mira, la idea aquí es que vosotros hagan el ejercicio después del webinar, ya que el vídeo estará disponible en nuestros canales de DAS Audio y de esta forma seguramente vosotros estarán más atento a la explicación, conceptos y toda teoría necesaria para hacer un buen diseño de sistema. Entonces, la idea no es que vosotros hagan junto conmigo el ejercicio, sino después, hasta porque sería un poco imposible, ya que estamos como casi 200 personas online mirando el webinar. Entonces, en 10 minutos, cuando termine el webinar, 10 minutos después estará disponible el vídeo. Bueno, a ver un poco sobre el sistema mínimo para utilizar el Easy Focus. El Easy Focus está hecho para Windows, solo para Windows. Usuarios de Mac tienen que o tener una máquina virtual o, si no, Bootcamp. Entonces, está hecho para Windows 10, pero sí que funciona 8 y 8.1 y en Windows 7 también. Pero el que pasa es que en Windows 7 hay unos bugs, pero sí que funciona porque trabaja en modo de compatibilidad. Tenemos que tener también un leitor de PDF, de archivos PDF, porque al final cuando vamos a exportar o a generar un archivo con todas las informaciones, necesitamos de un leitor de PDF. Windows 10, por defecto, el leitor de PDF es el navegador de Microsoft nuevo, ¿no? Entonces, que no hace falta, pero si quiere bajar, puedes cargar el Adobe Acrobat, ¿ok? También necesitamos tener en nuestro ordenador un conjunto de archivos que se llama Net Framework 4.6.1. ¿Qué es esto? Este es un conjunto de tecnología de Microsoft para programación y Easy Focus está basado en este conjunto, ¿vale? Pero antes de descargarlo, tú tienes que instalar ese Focus, intentarlo, abrirlo, arrancar el aplicativo y, si te aparece una mensaje, oye, hace falta el Net Framework, tienes que descargar y instalar tu ordenador. Si no aparece la mensaje, no hace falta, ¿ok? Pero si el Windows tuyo ya está en la última actualización, no hace falta instalar. La parte de hardware mínimo, 2 GB de memoria RAM, ideal 4.8, ¿vale? Para proyectos más pesados. Y un procesador 1.5 GB, ahora los más modernos 1.3 mínimo, ¿vale? Te va a funcionar muy bien. Y 30 GB de disco duro libre. ¿Por qué los 30 GB? Los 30 GB no es solo para Easy Focus. Es simple. Para que un sistema operativo arranque bien y funcione bien, necesitan mínimo 30 GB de disco duro libre para que arranque bien y funcione bien el sistema operativo. ¿Ok? Bueno, vamos a la primera vez que descargamos el software. Si vosotros aún no tienen instalado tu ordenador, es muy simple. Podemos hacerlo directamente acá en este webinar. Tenemos dos maneras de hacerlo. Pueden entrar directamente en la página de Dash, como voy a mostrar aquí en las diapositivas. O en la parte de mensajes, hay unos dos enlaces, uno para bajar el Easy Focus y otro de una carpeta donde hay la imagen de servicio que vamos a utilizar, la GLL que vamos a utilizar y unas cosas más. ¿Ok? Entonces, ahí la parte de Documents pueden bajar los archivos. Los que están sin acceso al enlace que está en Document, vamos entonces directamente a la página de Dash, dasaudio.com. Vamos entonces para elegir un producto con, por ejemplo, el Aero 40, que es el producto que vamos a utilizar en el ejercicio este. Vamos en Descargas y ahí vamos a la parte de Software y podemos entonces descargar el Easy Focus 3 y las GLLs. Mira, por ahí, tú vas a bajar todas las GLLs que tenemos de Dash en este archivo. ¿Vale? Es una carpeta que se llama GLL y ahí tiene todos los archivos de Dash Audio. ¿Vale? Bueno, la instalación es súper, súper sencilla, aunque hay unos documentos adyuntos para ayuda, pero es el famoso Next and Next Finish. No hay mucho que hacerlo. ¿Vale? Entonces, una vez instalado y arrancado el programa, tendremos que configurarlo a la primera y además añadir los archivos GLL. Cuando descompactamos el archivo que hemos descargado, hay una carpeta que lleva las GLLs. ¿Vale? Esta tiene que encontrar en ese foco. Entonces, está más fácil que cuando vosotros hagan el download del archivo, que pongan en el escritorio y de ahí manejamos todos los archivos, que es más fácil para encontrar. ¿Ok? Una información importante es que, aunque los archivos GLL tengan el mismo nombre en Easy Focus 3 y Easy Focus 2, tienes licencias distintas. Entonces, es decir, que no se puede utilizar GLLs de Easy Focus 2 y Easy Focus 3. ¿Ok? Entonces, tiene que estar atento cuando va a descargar una GLL si está ahí escrito que es para la versión 3 de Easy Focus. ¿Ok? Una vez que tenemos instalado el aplicativo, que tenemos que hacer la primera vez, son unas configuraciones y, antes de más nada, añadir los archivos GLLs en el software. Porque si no, cuando empezamos a hacer el proyecto, no vamos a ver los archivos. Entonces, muy simple, abre el programa, va a ir a archivos, importar archivos de definición de sistemas y, desde ahí, entonces, vamos a la carpeta que hemos descargado, descompactado. Seleccionamos todos los archivos y solo tiene que abrir. Muy, muy fácil. ¿Ok? Una vez que tenemos importados los archivos, vamos, entonces, a hacer las configuraciones. Y aquí es una duda que mucha gente me pregunta, ¿por qué las GLLs pesan tanto como 12, 13 megabytes o 30 megabytes cada GLL? Te digo, se pesan porque las GLLs llevan muchas, muchas informaciones. ¿Vale? Entonces, aquí llevan las informaciones de polares horizontales, verticales, de todas las frecuencias, llevan toda la parte de mecánica. ¿Vale? O sea, cuando tiene una caja colgada en el bumper, ¿qué va a pasar con el bumper? Con la angulación, con la inclinación y es imprudente. ¿Vale? Entonces, todo esto es creado a través de un software que se llama Speaker Lab, que también es de AFMG, que son los fabricantes de EasyFocus. Y a través de este software generamos el archivo GLL. ¿Vale? Entonces, una vez configurado y arrancado el aplicativo, tenemos que hacer configuraciones. ¿Cómo accesamos las configuraciones? Esto puede ir directamente en archivos, opciones o vamos en simplemente apretar la tecla F9. ¿Vale? Que es un shortcut para llegar hasta la opción. ¿Ok? Entonces, de pronto tenemos que cambiar el idioma. Ahí es posible ponerlo en 5 o 6 idiomas, pero vamos a elegir español. Y cambiar las unidades de mediciones, que son métricas, que es metros, kilogramos y celsius. ¿Ok? También ahí en esta pantalla, en esta ventana, que es entorno, vamos a también ponerlo en modo extendido. ¿Vale? Para tener acceso a respuesta de tiempo. ¿Ok? Cuando hacemos esto, si ponemos aceptar, el software nos va a decir que tienes que reiniciar otra vez para que las informaciones ahí se quedan fijas en el software. ¿Ok? Pero antes de ponerlo aceptar, tenemos que hacer otros cambios. Vamos en ver, la primera opción, y desde ahí vamos a poner las reglas de la vista superior y de la vista lateral. ¿Ok? Que necesitamos mucho de esa información de regla para saber cuánto mide los espacios, los sitios, los dibujos o la imagen. ¿Ok? Hay una configuración también que no está acá en las diapositivas, pero es importante que vamos en cuadrícula y posicionamientos. Y desde ahí ponemos el nivel de zoom fijo. ¿Ok? Por defecto, en cuadrícula y posicionamiento, tiene el tamaño de cuadrícula, viene por defecto en dinámica según nivel de zoom. ¿Vale? Pero nosotros vamos a cambiar para la opción abajo de valor fijo. ¿Por qué? Porque se queda mucho más fácil trabajar una vez que tenemos un valor fijo de zoom. Es decir, que cada cuadrícula de Easy Focus en la vista superior vale 5 metros. ¿Vale? Independiente del nivel de zoom que vamos a trabajar. Entonces, esto nos garantiza hacer mediciones muy rápidas, muy fácil. ¿Vale? Y no nos equivocamos con números y mediciones. ¿Vale? Después vamos a colores de mapeo. Y aquí vamos a ponerlo... Vamos a utilizar en automático y manual. Depende del proyecto, depende de lo que vamos a medir. Vamos a hacer los dos. ¿Vale? Automático y manual. En relación a enseñar ruido, no hace falta tocar. ¿Ok? Y este aquí es un ejemplo de la escala automática y manual. Entonces, por ejemplo, para sub, yo utilizo escala manual. Que yo tengo más, es más fácil de mirar las diferencias de ganancia entre los subs. Y para los tops, en general, utilizo escala automática. ¿Ok? Pero no es una regla. Después vamos en respuesta de frecuencia y cambiamos de gráfico de barras para gráfico de línea. ¿Ok? Y acá también vamos a trabajar ahora en escala automática, ahora escala manual. ¿Vale? En parámetros de cálculo, vamos a definir la configuración de mapeo en alta. El tipo de señal de entrada en ruido rosa. O sea, cuando vamos a hacer mapping, pedir para hacer mapeo. Y le va a generar un ruido rosa interno del software para nos mostrar la gráfica de colores. ¿Ok? La presión de cálculo, alta resolución. ¿Qué va a pasar? Cuando utilizamos en alta resolución y el mapeo en alto, los cálculos tardan más para aparecer. Y además, utilizan más procesamiento. ¿Vale? Pero se ve mucho más, mucho mejor la gráfica de color. ¿Ok? Y abajo, en suma de presión sonora, esto está hecho para bajos. ¿Vale? Exclusivamente para bajos. Vamos a cambiar de suma de potencia para suma compleja. Hasta 125 grados. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esta configuración? Esta configuración está hecha para poder hacer arreglos de bajos. Ya que el Easy Focus 3 se ha convertido en un software de predicción acústica a un software de diseño de sistema muy, muy potente. Porque utiliza las mismas ingenierías de Easy, que es un software brutal para proyectos acústicos. Y Easy Focus 3 está basado en los engineers de Easy. ¿Vale? Entonces, ahora es posible hacer cualquier tipo de arreglo de bajo, o trabajar con cajas de point stars, o trabajar con line arrays, puede hacer incluso mezclas de point stars con line arrays, y hacer el mapeo de sub, crear grupos. O sea, ahora está mucho más completo para hacer diseño de sistema. ¿Ok? Y es sobre esto que vamos a hablar a la continuación. O sea, la suma de potencia es esta, ¿no? Que está a la izquierda. Es una suma que no nos muestra el cancelamiento. Nos dice que, aunque yo tenga los dos bajos, uno a 0, a 0, a un punto 0 y otro a 20 metros, me va a decir que no hay cancelación. Pero tampoco es verdad. ¿Vale? Si ponemos en suma compleja, ahí podemos ver a la derecha los combi filters que ha generado por el tema del distanciamiento de los bajos. ¿Ok? Entonces, ahí queremos ver la verdad. Queremos ver, queremos que Easy Focus nos muestre toda parte de cancelación. ¿Para qué? Para que sea posible trabajar con arreglos de bajos. ¿Ok? Esto vamos a ver en la parte 2 de este workshop, de este, perdón, de este webinar. ¿Ok? 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 Bueno, una vez que tenemos configurados el Easy Focus, vamos a ver la pantalla principal y todo lo que necesitamos para trabajar. ¿Vale? Ahí es donde vamos a hacer todos los dibujos del sitio, donde vamos a sonarizar, donde vamos a poner las cajas, no importa cuál sea, el main pie, front, outfield, frontfield, los relevos o tour de delays. ¿Vale? Entonces, la principal, que es la vista lateral, que ahí está nos está mostrando. Y mientras estamos haciendo un proyecto, vamos cambiando mucho para las otras ventanas que tenemos ahí como nivel, respuesta de frecuencia, respuesta de tiempo, gráfico de distribución, filtros y filtro global. ¿Ok? A la izquierda tenemos el número 3, que es propiedad de objeto y propiedad de proyectos, ¿vale? O sea, propiedad de proyecto es donde vamos a poner el nombre de proyecto, a donde vamos a determinar la temperatura del sitio donde vamos a sonorizar, botar informaciones, y propiedad de objeto es donde vamos a cambiar todo al respecto de donde hemos elegido o seleccionado. Una vista superior, ¿ok? Y a la derecha tenemos el número 4, que es instalación. De principio, esta ventana no aparece a vosotros. ¿Por qué? Porque para que aparezca, tenemos que añadir un sistema, una fuente de sonido, ¿ok? O un sistema de sonido, ¿vale? Cuando agregamos una fuente de sonido, en la ventana de instalación nos va a aparecer, ¿vale? Y ahí tenemos muchas informaciones que son demasiado importantes, como por ejemplo, la altura de la última. La caja al piso, el tamaño completo del arreglo, el peso total del arreglo, o sea, ahí tenemos muchísimas informaciones que son importantes. Y por fin, el 5 arriba, las herramientas de mapeo, ¿vale? Ahí es donde vamos a hacer el mapeo, la frecuencia que vamos a elegir para hacer el mapeo, el ancho de banda, el relativo, fuentes de sonido y áreas, son donde podemos crear grupos de fuentes de sonidos y áreas que vamos a ver durante el ejercicio, ¿vale? En propiedad de proyecto, como decía antes, es donde sí o sí tenemos que cambiar la temperatura del sitio donde vamos a hacer el proyecto. ¿Por qué? Porque sabemos que la temperatura cambia no solo los tiempos de llegadas de las frecuencias, sino a la respuesta de ellas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenemos una medición, yo tengo una medición aquí hecha, si tenemos una medición arriba, es una respuesta de 20 grados con 60% de humidad, ¿vale? Ahí está normal, ¿vale? ¿Qué pasa cuando baja 10 grados y la humidad baja 20 grados? Vamos a perder agudos, ¿ok? Vamos a tener la sensación que estamos teniendo pérdida de agudos. En este caso, estamos perdiendo casi 10 decibelios de 8 kHz hacia arriba, ¿vale? Esto pasa mucho cuando hemos hecho la prueba de sonido por la tarde, estaba un sol muy, muy, muy calor, demasiado calor, y por la noche se enfría un poco, ¿vale? Cuando se enfría un poco, tenemos la sensación de que, oye, alguien me ha tocado la consola, me ha cambiado un poco el sonido porque no fue así que estaba mi cena por la tarde. Pero esas cosas sabemos que pasan cuando cambia temperatura y humidad, ¿ok? Entonces, vamos a tener que tocar mucho, ¿vale? Bueno, otra configuración que tenemos que hacer en EasyFocus cuando vamos a hacer un proyecto en esta misma ventana es la configuración de informar a EasyFocus si la gente está de pie, si están sentados o si es personalizado, ¿vale? Ahí, en la altura de oídos, te digo que si quieren tocar algo, que toquen solo el personalizado, ¿vale? No cambien de pie o sentado. ¿Por qué? Porque si cambiamos sentado o de pie, vamos a olvidar de esto y la próxima vez que vamos a hacer un proyecto en EasyFocus, vamos a hacer un proyecto malo porque las definiciones, aunque ponemos de pie o sentado, van a estar con los valores que hemos ponido en el proyecto anterior, ¿vale? Entonces, vamos a tocar impersonalizado. ¿Cuándo? En tres ocasiones. Una, si es un evento para enanos. Dos, si es un evento para gigantes. Y tres, si es un evento donde hay gente de pie y sentada a la misma zona o a la misma área, ¿vale? Y ahí tendríamos que hacer un promedio de 1,50. ¿Ok? Solo en estos tres casos. ¿Y dónde está la altura del oído? Si miremos abajo, donde está en la gráfica de color, hay una línea horizontal en rojo. Esta línea es la línea de la altura del oído de la gente que va a escuchar el sistema en esta zona, ¿vale? Pero esto quien tiene que definir son nosotros cuando empezamos a crear el proyecto. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar un poco de las herramientas que tenemos en EasyFocus. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a ver un poco los íconos de dibujos y zoom, figuras geométricas, ¿vale? Todo lo que necesitamos para trabajar. Y incluso son iguales en la vista superior y la vista lateral. ¿Vale? Y los tres primeros íconos son íconos de zoom, ¿vale? El primero es el ícono de zoom in, que hace con que el dibujo y la imagen se acerque de la vista superior. El zoom tercero, que es el zoom out, hace con que la imagen sea de la vista superior. Y el zoom del medio es zoom de proyecto. ¿Qué es zoom de proyecto? Cuando tenemos un diseño que está muy, 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 muy pequeño en la vista superior, podemos apretar el zoom de proyecto para que el EasyFocus ajuste la imagen para nuestra resolución del monitor, el tamaño de la pantalla que estamos trabajando. ¿Vale? Entonces, esta herramienta vamos a utilizar muchísimo. ¿Ok? La número cuatro es agregar una imagen. Por ahí que vamos a agregar imagen en EasyFocus para poder hacer configuraciones más reales. ¿Vale? O sea, es decir que EasyFocus solo se puede agregar imagen en archivos de imagen en PNG, JPG y estas cosas. No se puede trabajar con imagen de OutCAD, por ejemplo, importar directamente un archivo de OutCAD. Para esas cosas tendremos que hacer un print skin, una captura de pantalla de la pantalla de... Ah, me olvidó el nombre del programa ahora. De OutCAD. Tiene que hacer una captura de pantalla del OutCAD. ¿Vale? Y entonces ahí, desde esta captura de imagen, vamos a agregarla y importarla directamente en EasyFocus. ¿Ok? Los cinco próximos íconos son las zonas de audiencias que podemos agregar en EasyFocus. ¿Vale? Es una zona rectangular, una zona circular, una zona anular, una zona trapezoidal y una zona derecho trapezoidal. ¿Vale? Con esas cinco podemos dibujar cualquier cosa. ¿Vale? Cualquier cosa que quiere dibujar es posible dibujar. ¿Ok? Después tenemos agregar un sistema. Ahí podemos agregar una fuente de sonido. Sea un line array, un point source, un main PA, un front field, un outfield, un relevo o incluso bajos. ¿Vale? Es por agregar un sistema. ¿Ok? Abajo tenemos agregar un plan de sesión. Esto es para cambiar la visión que tenemos en la vista lateral. ¿Vale? Si queremos, por ejemplo, ver cómo están los bajos, si tenemos un bajo con una regla en línea, por ejemplo, y queremos ver como si estuviéramos mirando desde hacia frente del sub, podemos hacerlo a través del plano de sesión. ¿Vale? Y el último ícono es agregar micrófonos, que son simuladores, que necesitamos agregarlo para ver en la respuesta de frecuencia cómo está el sonido en todo el sitio. ¿Vale? Otra vez, la imagen que tenemos en la vista superior es igual a la vista lateral. ¿Ok? Vamos a hablar un poco sobre el flujo de trabajo de un diseño de sistema. ¿Vale? Ya acá yo tengo un flujo que he creado y así que yo trabajo. Vamos a entender un poco cómo funciona. Vamos a fijarnos en el flujo azul. ¿Vale? Que es el concepto. Tenemos que saber cuál es el concepto del evento que vamos a hacer el diseño del sistema. ¿Vale? Sabemos que hay un objetivo artístico. O sea, la EQ, la ecualización que el sonidista va a hacer para que suene al gusto que tiene que sonar. ¿Vale? O sea, es un... Ahí es un tema muy, muy personal. ¿Vale? Digo que pasa a veces que, te juro que no compriendo, pero hay cosas... Hay gente que hace cosas muy raras ahí. Pero, bueno, tenemos que tener en cuenta que ahí están los objetivos artísticos. ¿Vale? No importa si es un sonidista súper famoso, si es un sonidista mediano, si es un iniciante o si es un míos. ¿Vale? Míos, para que no sabes qué es míos, es marica y no te operan dos sistemas. De estos hay un montón por ahí. ¿Vale? Y que hacen cosas que son súper raras, pero, bueno, hay que respetarlos. ¿Ok? Pero, bueno, tenemos que entender el concepto del evento. ¿Qué tipo de evento es? Es un evento que suene speech, que suene palabra. ¿Vale? Es un evento que es palabra con DJ. Es un evento que es corporativo, por ejemplo. Que hay muchas charlas. Y por fin hay un concierto, hay una banda. Si hay una banda, ¿qué tipo de banda es? Es un reggaetón, es una salsa, es una música clásica, es una orquestra, ¿qué es? Tenemos que tener en cuenta este concepto para empezar a dibujar el sistema que vamos a poner ahí y saber cómo tiene que comportar el sistema para que atienda el evento como tiene que ser. ¿Ok? Una vez que tenemos en mente el concepto, vamos al sitio. ¿Vale? Pero para hacer el sitio tendremos que tener datos del local. ¿Cómo? Hay dos maneras. Mediciones en sitio, que para mí es la mejor, si es cuando es posible, porque tú vas ahí con una trena laser, haces las mediciones y incluso ya puedes hacer el dibujo en Easy Focus. ¿Vale? Que ya queda muchísimo más fácil. O tú puedes meterle un... Te puedes mandar un archivo DWG, de OutCAD y fotos del ficho. ¿Vale? Pero, ¿qué medidas tenemos que tomar del local? Esta es una idea para vosotros de medida del local, ¿vale? Altura del escenario, del piso al punto de rigging. Rigging es el punto donde vamos a colgar el sistema, ¿vale? Donde van las trocolas o el motor. ¿Ok? Del escenario al punto de rigging, distancia entre bumper y el punto de rigging. Del piso al punto de bumper. Del escenario al punto de bumper, distancias entre los puntos de rigging L y R, ¿vale? Y medidas del sitio en tres dimensiones. ¿Ok? Que es ancho, profundidad, ease y altura. ¿Ok? Entonces, estas son las medidas bases para hacer un proyecto. ¿Vale? ¿Cómo tomamos las medidas? Podemos tomar si sea es en sitio. Tenemos que tener un range o una trena laser. O si no, los dos para poder trabajar, hacer mediciones más precisas. ¿Ok? Y si no, nos puede enviar archivos, opa, perdón, archivos de AutoCAD para poder trabajar. Pero como me ha dicho antes, tiene que hacer una captura de pantalla y importar y agregar inicio y focos, ¿vale? Mientras está con AutoCAD abierto para ver las mediciones, esas cosas. Si vosotros sepan cómo utilizar AutoCAD también, ¿no? Si no, tiene que hacer mediciones en sitio. Entonces, a partir de ahí, podemos empezar el diseño en EasyFocus 3 del sitio. ¿Vale? Una vez que tenemos diseñado el sitio en EasyFocus 3, tenemos que pensar ahora en diseño de sistema. Y para el diseño de sistema, tenemos tres puntos a pensar. ¿Vale? Objetivos. ¿Qué buscamos lograr con el sistema de sonido? Tendrán como base o basado en el concepto. Elegir el equipo y hacer simulaciones. Si en esas simulaciones no hemos logrado lo que buscamos, tenemos que volver a tres casas y empezar del diseño de sistemas. ¿Vale? Hasta que lleguemos a un punto que, ok, logré lo que quería para este concierto. Entonces, ahí vamos a hacer la carga en el camión, poner el equipamiento y hacer la vida real. ¿Ok? Pero, ¿cuáles son los puntos que tenemos que nos preocupar cuando vamos a hacer un diseño de sistemas? Son tres cosas que yo, personalmente, los llamo de HIHD. Que es homogeneidad, inteligibilidad y headroom. ¿Vale? Homogeneidad es la diferencia. Tienes que tener en cuenta que la diferencia tonal, el tono, ¿vale? El tono del sistema a lo largo del sitio no debe ser igual o más grande que 6 dB. ¿Vale? A lo largo del sitio. ¿Ok? También no podemos tener una variación de nivel igual o más grande que 6 dB a lo largo del sitio. ¿Ok? Con tema de la inteligibilidad, cuando estamos en un sitio cerrado, tenemos que tener muchísimos cuidados con la ganancia de salas. En las regiones de los graves. ¿Vale? Es que sabemos que ahí, cuando el techo es demasiado bajo, o tenemos dos pisos, un mezanín, por ejemplo, justo bajo balcón, vamos a tener muchísimas ganancias de graves. ¿Vale? Si sabemos que esto va a pasar, podemos utilizar esto a nuestro favor. ¿Ok? Y también la región de inteligibilidad está entre 3 kHz hacia arriba. Y Headroom es la vargen de dinámica entre el nivel de señal más pequeño y el nivel de señal más grande. ¿Cuánto? ¿Cuánto vamos a entregar de señal para el sonidista trabajar? ¿Ok? Es un poco del concepto de diseño de sistema. Aquí está el archivo de AutoCAD cuando se envían. Lo que pasa mucho con el archivo de AutoCAD, cuando le envían, te envían un archivo en PDF. ¿Qué pasa? Que el archivo PDF no tendrá medidas. De nada sirve. ¿Vale? Por eso para mí, que las mediciones en sitio están muchísimo mejor. Bueno, vamos ahora a empezar a hacer el trabajo en Easy Focus. ¿Ok? Y vamos a hacer un ejemplo, un ejercicio bastante completo. En este ejercicio vamos a tener los PA principales, vamos a tener Outfields, vamos a tener Frontfields, arreglos de bajos y relevos. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar a hacer la práctica de Easy Focus. Aquí tenemos el Easy Focus. Y el primero de todo, vamos entonces en Archivo Nuevo. Para empezar, de cero, un archivo nuevo. ¿Ok? Vamos en Propiedad de Proyecto y ahí vamos a nombrarlo como Webinar at Home. Y Autor, vamos a poner Das Audio. Y en Compañía, Das Audio. ¿Ok? En la temperatura, aquí, como he visto antes, sabemos que esto puede cambiar muchísimas cosas. Entonces, acá sabemos que es un sitio cerrado y en general sitio cerrado hay aire. ¿Ok? Entonces, ahí sabemos que va a estar como entre 23 y 25 grados. ¿Ok? Entonces, vamos a mantener 23 grados. ¿Vale? Bueno, ahora vamos a añadir una imagen. A través del ícono 4, aquí de arriba, en la vista lateral. ¿Ok? Esta imagen tiene en la carpeta que vosotros van a descargar por enlace que está ahí en el documento. ¿Vale? Entonces, vamos a hacer clic. Y vamos a buscar la imagen que se llama figura 1. Y vamos a poner abril. ¿Ok? Una vez abierta, vemos que abajo nos muestra una línea A y una línea B. ¿Ok? Es el inicio y el final del sitio. Aquí hay muchas formas, muchas, muchísimas formas de hacer las mediciones para poner en escala de real el dibujo. ¿Vale? Pero aquí vamos a utilizar esta. Si vemos aquí, a la derecha, aquí, nos va a mostrar un zoom donde estamos el punto A y el punto B, o donde estamos pasando el ratón. ¿Vale? Entonces, vamos a poner el punto A justo al centro, más o menos al centro aquí. ¿Ok? Y el punto B más o menos aquí en una línea recta. ¿Vale? Y en X, vamos a poner 0, el eje X y Y. ¿Vale? Porque queremos que el A quede justamente en el eje del punto X y de Y. Entonces, en X ponemos 0. Vamos a apretar la tecla TAB. Vamos a poner acá 0 en Y. ¿Ok? Y longitud de onda, vamos a poner 80 metros. ¿Vale? ¿Qué son estos 80 metros? El tamaño de la línea desde el inicio del escenario hasta el final del sitio. ¿Ok? Entonces, vamos a poner 80 metros. Y ahí podemos entonces poner aceptar. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que ese focos haya hundido la línea. Perdón, haya hundido el dibujo. Ya podemos verlo ahí. Y lo que tenemos que hacer ahora es solo ajustar el ícono este que ya tenemos. O, si quieres, podemos eliminarlo. Y agregar un nuevo desde el primer ícono de diseño. ¿Vale? Entonces, aquí más o menos ponemos así. Y sabemos que, yendo en propiedad de objeto, tenemos 80 de profundidad. Y el ancho más o menos 76, 76, o puede dar un poco más. ¿Vale? Pero lo importante es que el rectángulo este cubra totalmente las laterales del dibujo. ¿Ok? Y vemos, hacemos un zoom, aquí en zoom más, para ver si el dibujo está justo en el eje. Sí, está aquí el punto 0 del 0 que hemos ponido y en dibujo. ¿Vale? 0 del 0. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a dividir a esta zona en tres áreas. ¿Vale? Es 80 metros, es el ancho total del sitio. Pero en este sitio tiene tres niveles. ¿Vale? Entonces, vamos a empezar con el nivel 1. ¿Ok? Vamos aquí en la hora de audiencia 1 y vamos a nombrarla para nivel 1. ¿Ok? Y sabemos que este nivel tiene 40 metros de profundidad. ¿Vale? Entonces, en A es inicio, B es final. Entonces, ¿dónde está 80? Vamos a poner 40. ¿Ok? Y sabemos también que justo en esta zona más cerca del escenario, en esta línea que vemos aquí abajo, es la zona donde no va a haber nadie. ¿Vale? La gente empieza de esta plataforma. ¿Ok? Para atrás. Entonces, podemos avisar a Easy Focus para que en los cinco primeros metros, mira acá, que no apunte una caja para esta zona, para los cinco primeros metros. ¿Por qué? Porque ahí no va a haber público. ¿Vale? Sí que va a haber gente, pero gente de imprensa, gente de otras cosas. Y ahí vamos a añadir Front Fills. ¿Vale? Y también los Out Fills están para cubrir esas cosas también. ¿Vale? ¿Ok? Entonces, otro punto importante. La altura de olido de la gente aquí es tan de pie. ¿Vale? Una vez listo, vamos a añadir una área más. Vamos a nombrarla para nivel 2. Y hacer las mediciones. C. O sea, ¿dónde empieza la segunda zona? Empieza a 40 metros. Está cierto. Pero termina en 60 metros. No 80. ¿Ok? Y en Z, Z, tenemos la información de la altura. Entonces, ZD es la altura final. Y ZC es la altura inicial. Siempre cuando vamos a poner altura en Easy Focus, tenemos que empezar por la altura final. No sé si es un bug de Easy Focus, pero cuando tú metes la altura inicial y después la final, el Easy Focus no entiende la altura inicial. Entonces, tú tienes que volver otra vez a poner la altura inicial. ¿Vale? Empezando por la final, eso no va a pasar. Entonces, sabemos que el nivel 2 termina la altura en 8 metros. Me voy a poner la vista lateral aquí para que quede más fácil la visualización. ¿Vale? Entonces, el nivel 2 termina en 8 metros y empieza la altura en 4 metros. ¿Ok? Ahí entonces tenemos la zona 1 y la zona 2. Y la gente en la zona 2 está sentada. ¿Ok? Vamos a añadir una zona más. Perdón, una área más. Y en esta área vamos a nombrarla para nivel 3. Y esta zona empieza a los 60 metros y termina en los 80. Y la altura final es de 17 metros y la altura inicial 13 metros. ¿Ok? ¿Vale? Y la gente también está sentada. Entonces, ahí tenemos un sitio que tiene 80 metros de profundidad. ¿Vale? Y que en este 80 metros tiene 3 zonas. ¿Ok? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Y abajo podemos ver las 3 zonas. O los 3 niveles. ¿Ok? Bueno, ahí ya tenemos una parte hecha. Vamos a guardar porque estamos trabajando con Windows. Y Windows es un problema. Vamos a guardar en el escritorio. Vamos a nombrarlo de Webinar at Home. ¿Ok? Y vamos a guardar. ¿Vale? Una vez lista, una vez guardado, vamos entonces a añadir los sistemas principales. ¿Ok? Sabemos que aquí, por ese dibujo, acá es un escenario. No hace falta dibujarlo porque ya tenemos ahí en la gráfica. Y acá son donde van colgados los main PAs. L y R. ¿Vale? Acá es camarinos. Aquí es donde queda la consola de encenar. Esas cosas. ¿Ok? Entonces, déjame poner un zoom. Acá. Mejor. Ok. Y vamos entonces a hacer clic en fuente de sonido y agregar una fuente de sonido. ¿Vale? Para agregar, vamos aquí y ponemos en buscar, ponemos Aero. ¿Ok? Y ahí nos va a aparecer el Aero 4020 versión 3,52. ¿Ok? Es esta que vamos a utilizar en este ejercicio. ¿Ok? Esta GLI pesa un poco. Sí que pesa un poco. ¿Vale? Vamos a añadir algunas de ellas, pero pesa un poco porque lleva mucha información. Además de todo, es que me ha comentado, también lleva la información de DAS AIM. ¿Vale? Pero en este ejercicio no vamos a utilizar DAS AIM. ¿Ok? Porque si no, tendríamos que compartir el webinar en tres partes. ¿Ok? Pero sí que vamos a hacer un webinar en este mes de DAS AIM. ¿Ok? Si podéis, si vosotros ponen en calendario de DAS, pueden ahí mirar la fecha de este webinar. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a poner Aceptar. Entonces, va a cargar el AGLL. Esta parte que tarda un poco por cuenta de la cantidad de datos que lleva. El AGLL. ¿Ok? Ahí tenemos. Y el sistema se queda pegado en el ratón hasta que hacemos clic en alguna parte. ¿Vale? Entonces, vamos a llegar más o menos aquí. Y vamos a hacer clic. Y ahí vamos a ponerlo en el sitio que tiene que estar. ¿Ok? Una vez que el software cargue la AGLL. Espera un poco que tarda mismo. Es normal. Ok. Ahí tenemos. Vamos a nombrarlo antes de todo como Main PA. Opa, perdón. R. ¿Ok? Y la posición de X de este proyecto será menos 1. ¿Ok? La posición de Y será de 14. ¿Ok? Y el Z será de 10. Es decir, que el sistema, que el bumper está a 10 metros de altura. ¿Vale? Tiene que estar y apuntando acá. Hay mucha gente que va a decir. Oye, mas el sistema está más bajo que el nivel 3. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? Por una definición del sitio. Solo tenemos en este punto donde están colgados los Main PA's. Solo tenemos altura hasta ahí. Solo podemos subir los Main PA's hasta ahí. ¿Vale? Entonces, para la zona 3. Vamos a agregar un delay. O un relevo. ¿Ok? Bueno. Eh... Vamos a configurar los tiros. Perdón. Vamos a poner el número de cajas. ¿Vale? En este proyecto vamos a trabajar con 14 cajas de Aero 40. ¿Vale? Aquí está el Aero 40. ¿Ok? Y vamos a trabajar con 14 cajas. ¿Vale? En general tenemos, si bien es en editar y preajustes de arreglo lineal, hay unos presets ya hechos por DAS. ¿Vale? Pero como estamos utilizando 14 cajas, no hay presets para 14. Solo para 12 o para 16. ¿Vale? ¿Qué son esos presets? Esos presets ya pone el número de tiros. ¿Vale? Y el tiros que lleva la... Perdón. El número de cajas y el tiro que lleva la caja. ¿Vale? Pero como no tenemos preset, vamos a hacerlo a mano. ¿Ok? Para que vosotros sepas qué vamos a dar. Acá tenemos dos configuraciones. Tenemos el number of unit, el número de caja. ¿Vale? Que tampoco tenemos 14, pero vamos a mantener 12. ¿Ok? Y throw que tiros. ¿Vale? Pero en tiros no vamos a tocar ahora. Tenemos que antes hacer la autoapertura para saber para dónde vamos a apuntar las cajas y después entonces poner el tiro. ¿Vale? Pero qué vamos a hacer es poner todas las cajas en 12U, que es una unidad que estamos hablando aquí de 12 unidad. Ya a la continuación me voy a explicar qué es o lo que hace esta herramienta de tiros. ¿Ok? Entonces vamos a poner acá en todas 12U. 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 Ok, caja 10, 12U. Y nos faltan los cuatro últimos. 12U. Y por fin la última caja en 12U. Bueno, ¿qué hace el number of unit o el número de caja? Bueno, es muy, muy fácil. A ver, el number of unit. Vamos a imaginar que tenemos ahí justo donde hay el tío que está en el eje de la caja 3. ¿Vale? Tenemos todas las cajas encendidas y sonando. ¿Vale? Entonces vamos a poner o ahí en un micrófono justo en el eje de la caja 3, donde está el dibujito del tío. Y la pregunta es, ¿cómo vosotros creen que el tío este va a escuchar el sistema? Tonal. ¿Vale? ¿Vosotros creen que van a escuchar más agudos, más graves o plano o flat? ¿Vale? Pues digo que en este punto el tío va a escuchar mucho más graves que agudos. ¿Por qué? Por un fenómeno del line array. ¿Ok? Entonces tenemos acá una solo caja con una medición de 8 kHz. ¿Ok? Y abajo una caja de 100 kHz. A ver, arriba de 8 kHz. Vemos que es un tiro muy, muy direccional. ¿Vale? Nosotros sabemos que es un tiro muy, muy direccional. ¿Ok? Justo en la línea esta que está debajo de las cajas. Y si miramos el dibujito en la gráfica de colores de abajo, en Thin Harfuse, podemos ver que es un mididireccional. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos una medición y vamos a ver lo que pasa cuando tenemos un micrófono justo en el eje de la caja 3, donde está el tíver este, y vamos abriendo caja, caja, para ver lo que pasa. Mira, acá tenemos una medición hecha por Smart, una medición real hecha por Smart, ¿vale? Donde tenemos el micrófono justo al punto de la eje de la caja 3 y en la altura del oído de lo 20. ¿Ok? Y tenemos la medición de una caja. Mira, muy, muy plana. Esta es la respuesta de frecuencia de una Aero 40, que es muy, muy plana. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa cuando quito el mute de una caja más? Nos va a pasar esto. ¿Qué pasa si quito el mute de otra caja más? ¡Bum! Nos va a pasar esto. Y, por fin, ¿qué pasa cuando quito el mute de la última caja y tiene las cuatro cajas sonadas? ¡Bum! Podemos ver en la curva verde, ¿vale? Que hemos logrado muchísimas ganancias de graves y medio. Pero los agudos, más o menos en la región de 6 kHz hacia arriba, no hubieron cambios. ¿Por qué? Porque cada motor está dando tiro a un sitio distinto. Pero en los graves, vimos que no pasa esto. En los graves, vimos que tenemos una ganancia. O sea, a cada vez que agregamos una caja más, tenemos una ganancia de graves. Pero esto pasa en cualquier line array del mundo. ¿Vale? Es un fenómeno acústico. ¿Ok? Entonces, vimos que más o menos en Thinkerfios hemos logrado casi 12 decibelios de ganancia. Es demasiado. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí las cajas no están se comportando como line array. Están se comportando como una caja convencional. ¿Vale? ¿Cómo tiene que se comportar un line array? Cuando tengo cuatro cajas, por ejemplo, vamos a mantener la curva de respuesta de frecuencia lo más plan posible como si fuera una única caja, pero con el volumen de cuatro cajas en este caso. ¿Pero cómo arreglamos esto? Nosotros en DAS tenemos la función que se llama number of unit, o un número de cajas. ¿Qué hace esa función? Es muy, muy fácil. Solo tiene que, para agregar listo todo, solo tiene que hacer el caja a caja y ponerla cuatro U en cada una de ellas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo, estamos diciendo al DSP de la caja que necesitamos de cuatro cajas para lograr una curva de respuesta de una única caja plana. Cuando tenemos todo esto, todas las cajas con number of unit cuatro, en este caso que solo tenemos cuatro cajas, ¿qué va a pasar cuando hacemos la medición otra vez? Va a pasar esto. Tenemos la curva de respuesta de frecuencia súper plana, como si fuera una única caja, pero con la ganancia de cuatro cajas. Ahora sí el sistema se comporta como un line array. Entonces, para eso tenemos la función de number of unit in easy focus. Pero mucha gente nos va a preguntar, hostia, tío, tiene que hacer caja a caja, son 14 cajas al lado, bla, bla, bla. Pero no, porque el Aero 40 tiene comunicación con nuestra software, con nuestra plataforma de comunicación, que es DASnet. Cada caja lleva un cable de red, donde pasa sonido y datos, y a través de este cable te puede cambiar, te puede crear un grupo, por ejemplo, y cambiar el número de cajas de todas a la vez. Entonces, acá, la última caja de mi está como de 16, es 12. Entonces, acá, cuando estamos cambiando a 12U, estamos distinto al procesador del Aero 40, que necesitamos de 14 cajas, para mantener la respuesta de frecuencia de una sola caja, pero con el volumen de 14. ¿Ok? ¿Me explico? Bueno, ahora vamos a instalación otra vez, ¿ok? Y vamos a dar la alta apertura, ¿ok? En la alta apertura, aquí vamos a cambiar lo siguiente. Vamos en la hora de audiencia, objetivo, y vamos a quitar la zona 3, ¿vale? Es decir, que este sistema principal solo tiene que cubrir la zona 1, o el nivel 1 y nivel 2, ¿vale? Vamos a quitar el nivel 3. Cuando damos a iniciar, el Easy Focus, entonces, entiende que no tiene que sonarizar la zona 3, va a olvidar completamente de la zona 3, y ahí va a hacer el cálculo para empezar el trabajo. Entonces, de pronto, vemos que por la vista lateral, ya tenemos 8 cajas apuntando a nivel 2. Entonces, para estas 8 cajas, vamos a poner el Long Throw, el Tiro Longo, ¿vale? Vamos a poner el T en estas 8 cajas primeras. Tiro Longo, Tiro Longo, y la última, Tiro Longo. Y las 8 cajas de abajo, vamos a poner Tiro Medio. Ok, ya tenemos. Entonces, vamos a utilizar 2 tiros. Con Aero 40, te puedes hacer 3 tiros, ¿vale? Utilizando solo una salida, una salida solo del DSP, ¿ok? Porque los tiros están hechos directamente en las cajas, ¿vale? Ok, entonces, acá tenemos la información, es que vamos a utilizar 14 cajas, pesa el piso más o menos 980 kilogramos. Esto no lleva en cuenta el cableado y el motor y cadena, ¿ok? Pero no va a cambiar mucho más que esto. Tenemos que utilizar el punto de anclaje, ¿vale? En este caso vamos a utilizar un solo punto de anclaje, que es el furo, el agujero, que vamos a poner el bumper. El bumper lleva 3 piezas, ¿vale? Entonces, el hierro central tenemos que ponerlo al agujero 9 del bumper, ¿ok? Para que la caja, cuando ponemos las 14 cajas con todos los ángulos que tienes acá, ¿vale? Todas ellas, vamos a lograr una cobertura y la angulación que necesitamos para este precio, ¿vale? Lo que podemos hacer acá es un cambio manual, ¿ok? Me voy a quitar el punto de anclaje por ahora. Y aquí, solo para ponerle la caja un poco más a la zona, ¿ok? Aquí, un poquito más. Es solo hacer clic y dejar prendido el botón del ratón y ya. Ahí no me toco más, ¿ok? Punto de anclaje otra vez. Y ahí tenemos, ¿vale? Entonces, tenemos el lado izquierdo apuntando para el nivel 1, 2, con dos tiros, tiro longo y tiro medio, ¿ok? Y que tenemos que hacer ahora, vamos en la pestaña del filtro. Y si fue, vamos a tener dos filtros, ¿vale? El filtro y filtro global. ¿Qué es filtro global? Filtro global es como si estuviéramos cambiando o ayuntando filtros a la entrada del DSP. ¿Ok? A la entrada. O sea, cualquier cambio que hacemos acá en filtro global va a cambiar todo el sistema. Los subs, los front fields, los out fields, los main PA y todo, ¿vale? Y filtro es como si estuviéramos poniendo o ayuntando un filtro a las salidas del DSP. En ese caso, queremos ayuntar un filtro a la salida de este PA, del main PA R, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a izquierda abajo, a DTD abajo. Vamos a hacer clic en este ícono, ¿ok? Para que nos permita cambiar las frecuencias. Y vamos a añadir un filtro en HP, ¿vale? Que es High Pass Filter de 80 Hz, ¿ok? Con 48 dB de octava, ¿ok? Este es el filtro que ya lleva la caja. Y vamos a quitar el bypass, ¿ok? Para que el filtro esté puesto en el sistema. Solo vamos a hacer clic otra vez en este ícono, ¿ok? Y ahí vemos que tenemos puesto un filtro de 80 Hz en 48 dB, ¿ok? Lo que vamos a hacer ahora es insertar tres micrófonos para verificar la respuesta de frecuencia en eje del nivel 1 y 2, ¿vale? Y ahí cambiamos el ángulo si fuera necesario, ¿ok? Entonces, vamos a la vista lateral y ahí andemos desde la vista lateral porque así, de esta forma, el micrófono ya se queda en eje de la caja. Vamos a añadir el micrófono por este ícono, receptores. Me voy a poner uno aquí, más o menos al perto o más o menos al final. Y otro al centro de la zona 2, del nivel 2, ¿ok? Y vamos en respuesta de frecuencia para ver qué está pasando. Aquí me voy a poner un tercio de octavo, ¿ok? Para poder mirar mejor lo que está pasando, ¿ok? Y ahí vemos que tenemos una diferencia muy, muy pequeña o casi nada entre ellos, ¿vale? Tenemos una diferencia de ganancia, excepto por esto en 10 kHz, que esto no está pasando seguramente, ¿vale? Sabemos que en términos de respuesta tonal, tenemos el mismo tono para los tres micrófonos y para las tres áreas, ¿vale? ¿Ok? Entonces, ahí no hay diferencia. Tenemos que hacer las mediciones desde 80 Hz, ¿ok? Hasta más o menos 8 kHz, que es donde tenemos control en un line of ray, ¿vale? Acima de 8 kHz es un poco complicado tener control de estas frecuencias, ¿vale? Entonces, sabemos que ahí estamos muy, muy colonias, muy, muy pegadas, ¿vale? Entonces, ahí no hace falta cambiar más los ángulos de los arrays, ¿ok? Bueno, una vez que tenemos listo y configurado el cluster, este cluster, lo que tenemos que hacer es copiarlo y pegarlo al otro lado, porque ya tenemos listo. No hace falta poner otra fonte de sonido, hacer toda la configuración otra vez, no hace falta, ¿vale? Tenemos que hacer botón derecho del mouse, copiar, vamos abajo, en cualquier punto y pegamos. O te puede hacer por control C, control V. Y lo que tenemos que hacer es cambiar los datos de X, Y y Z del sistema, ¿vale? Y sabemos que el X es menos 1, ¿vale? El Y ahora será menos 14, porque estamos en un software 3D, ¿vale? Entonces, tenemos 0 más 0 menos, ¿ok? Entonces, vamos ahí, en X, vamos a poner menos 1, vamos a Y, vamos a poner menos 14, y la altura no vamos a tocar, porque ya está, ¿ok? ¿Qué voy a hacer ahora es mover el micrófono 2 y 3, ¿vale? Solo para saber si seguimos con el mismo nivel o si cambia mucho las frecuencias si movemos el micrófono. ¿Qué voy a hacer con micrófono 2? Es cambiar el Y para 0, para poner justo al centro de los dos pies, ¿ok? Y el 3 me voy a poner ahora al eje del PA L, ¿ok? Y vemos que no hubieron cambios de frecuencia, ¿vale? No hubieron cambios, en general no hubieron cambios, ¿ok? Entonces, tenemos una respuesta de tono muy, muy, muy homogénea. Hemos pegado aún más las líneas, ¿vale? Porque ahora tenemos dos pies, ¿ok? Hemos pegado mucho más. Y ahora sabemos que tenemos un sistema funcional, ¿ok? Voy a quitar esa ventana y cambiar el nombre de este PA que no hemos cambiado todavía. Vamos a ponerlo como mempia.eli. ¿Ok? Bueno, mirando el... Déjame hacer un zoom un poco más acá. Ahí está bien. Mirando el programa, podemos ver que, por ejemplo, tenemos buena cobertura, ¿ok? Pero sabemos que tenemos falta de cobertura en las laterales y justo al centro acerca del escenario, ¿vale? Entonces, sabemos que aquí nos falta y aquí nos faltan los laterales, ¿ok? Entonces, sabemos que ahí tendremos que añadir unos outfields y unos frontfields, ¿ok? Y en este caso, los frontfields estarán por arriba de los bajos apilados, ¿ok? Entonces, por eso no vamos a tocar en esto ahora. Vamos a solucionar todos los problemas de la cobertura de los mempia, que incluye los relevos. Y después volvemos y añadimos los outfields y los frontfields, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir los delays para la zona 3, ¿ok? Perdón, la... Nivel 3, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? A añadir otro sistema de Aero 40, ¿ok? La misma GLL, pero de esta vez vamos a utilizar unos Aero 20A, ¿ok? Aero 20A, ¿vale? Porque para relevo no hace falta poner un Aero 40. Vamos a poner más o menos por aquí. Y para este ejercicio vamos a utilizar un delay de Aero 20 de 6 cajas por lado, ¿vale? Entonces, ahora sí podemos utilizar los presets hechos por nosotros de Dash, ¿vale? Que así nos facilita el tema del number of units. Entonces, ahora me voy en editar, preajuste lineal, y es la última opción Aero 20A 6 units, ¿ok? ¿Qué hace esta configuración? Como ya he comentado antes, la configuración me cambia todos los números de cajas o number of units para 6 unidades, ¿ok? Y la posición, vamos a cambiar el nombre de este tío para delay R, ¿ok? Y la posición de X de esta caja va a ser 55, de Y va a ser como el 14, ¿ok? Y el Z, que es la altura, aquí sí que tenemos más altura, será de 19 grados, 19 metros, perdón, ¿ok? 19 metros, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Vamos, me voy a hacer un zoom acá para que podamos ver mejor, ¿ok? Y ahora vamos en autoabertura y hacer el revés que hemos hecho en el MPA. Ok, vamos a ir a la hora de audiencia, vamos a quitar nivel 1 y nivel 2, y solo vamos a dejarlo en nivel 3, es decir, que el relevo o el delay solo tiene que cubrir el nivel 3, ¿ok? Y vamos a dar iniciar. Ya, ahí lo tenemos, la cobertura inicial, que podemos hacer si quiere un poco más de cobertura aquí para abajo. Entonces, ahí podemos, entonces, cambiar un poco aquí, solo muy poquito, solo para lograr una cobertura un poco más ahí, ¿está bien? Una cobertura un poco más a la gente que está justo a la primera cola de sillas, ¿vale? Y aquí también vamos a aplicar el filtro de 80 Hz con 48 dB por octava. Y quitamos el bypass, ¿ok? Ahora tenemos que comprobar si la respuesta de frecuencia del tono y la grancia, sí, si tenemos muy, muy bueno comparado al MPA. Entonces, por ejemplo, me voy en fuentes de sonido y aquí podemos mutear el sistema. Entonces, me voy a mutear el MPA, Eli y el delay, ¿ok? Y ahora me voy a poner los micrófonos otra vez en el punto. El sitio es 14. El micro 3 está con 14 también. Y vamos a añadir un micro nomás por la vista lateral. A, ok, y vamos a añadir aquí más o menos al centro donde está el delay. Y vamos a ver la respuesta de frecuencia aquí. Déjame añadir otro micrófono porque este color no se puede ver mucho bien. Voy a añadir otro micrófono por arriba donde está el 4. Ahí, que el 5 nos muestra un color mucho mejor. Bueno, ¿qué vemos acá? Vemos que nos falta, ¿vale? El micro 5, ¿ok? Nos dice que falta un poco. Tenemos una pérdida, ¿vale? En los 400 Hz hacia arriba, ¿ok? Que es donde está el nivel 3. Pero, ¿qué pasa cuando desmuteamos el delay? ¡Pum! Sabemos que ahí tenemos casi más o menos el mismo nivel de presión al respecto del MMPI. ¿Vale? Otra vez me voy a dar mute en delay. ¿Ok? Y ahí vemos que nos falta un poco de definición del sistema principal. ¿Vale? Sabemos que el delay no va a estar en el mismo volumen o tiene la misma ganancia que el PIA principal, ¿vale? Por eso, cuando vamos a hacer la optimización del sistema, ahí vemos cómo se queda. ¿Ok? Pero cuando abrimos el delay, vemos que tenemos más o menos las frecuencias de sistemas del PIA principal. ¿Ok? Entonces, sabemos que ahí estamos a punto. ¿Vale? Si hace falta, ahí podremos poner, entonces, ajustar la ganancia y poner EQs. ¿Por dónde? Por el filtro. ¿Vale? Elegimos o seleccionamos el delay. Vamos aquí. Hacemos clic. Y por aquí podemos subir o bajar la ganancia. ¿Ok? Y añadir EQs en delay para que suene o para que tenga el mismo tono del PIA principal. ¿Ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Una vez que tenemos listo el MENPA y el delay R, vamos a hacer lo mismo que hacemos con el MENPA. Vamos a copiarlo y a pegarlo. Y solo ajustar los datos de XY y Z. Z ya va a estar listo. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre para delay L. El X es de 55. ¿Ok? Y es de menos 14. Y la altura ya está como menos 19. Ah, olvidamos de los tiros. De mirar los tiros. A ver, long throw. Aquí creo que todos los tiros pueden quedar en medio. ¿Vale? Tiros medios. Cambiamos solo las dos primeras. Y todas estarán ahí las dos últimas. ¿Ok? Entonces ahí tiro medio para todo. Oh, mas ya me he copiado y pegado. No pasa nada. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hemos cambiado. Botón derecho. Copiar configuración. Clicamos sobre el otro relevo. Con derecho. Y pegar configuración. Y ya. ¿Vale? Y ahí ya tiene pegado todas las configuraciones que hemos cambiado. ¿Ok? Súper fácil. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer. Vamos a crear grupos. ¿Vale? De sistemas. Para manejarlos de manera más sencilla. ¿Vale? ¿Cómo vamos a hacer? Vamos en fuentes. Aquí podemos ver los delay y los main PAs. Entonces me voy a quitar. Voy a poner in mute. Los main PAs. Dejar el relevo. Y administrar el grupo. Guardar la selección de fuentes actual del grupo. Y voy a nombrarla como delay. ¿Vale? Y voy a hacer el mismo con el main PAs. Vamos a dar mute y en el relevo. Abrir el main PAs. Grupos. Y vamos a nombrarlo como main PAs. ¿Qué pasa? Ahora si vamos en fuente. Tenemos, además de las cajas, tenemos dos grupos. Si yo hago clic por arriba del delay. Se va a mutear el main PAs. Y solo va a quedar sonorizando. O sea, va a hacer el mapping del delay. Y si hago clic en main PAs. Nos va a aparecer. Nos va a dar mute en los delays. Y vamos a tener los main PAs sonando. ¿Vale? Entonces, así está más fácil para administrar y hacerlo sonar las pruebas del dibujo de sistema. ¿Ok? ¿Qué vamos ahora? Ahora vamos a dejar en mute los relevos, los delays. Y vamos a añadir los outfuse. ¿Vale? Solo para que sepas, los outfuse estarán apilados arriba de un flycase. ¿Vale? Estarán apilados arriba de un flycase. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a utilizar? Vamos a añadir un refuerzo lateral utilizando el accesorio ASCX Aero 20. ¿Ok? Que es el accesorio para poner estacadas las cajas. ¿Cómo? Vamos a fuente de sonido, agregaron a otra fuente en la misma GLL. Vamos a aceptar. Ponemos aquí, por ejemplo. Una cosa buena del Easy Focus 3, que está muy bueno, es que cuando vosotros hacen un proyecto en tu ordenador y guarda el proyecto en un flash USB y lleva, por ejemplo, a la compañía. Y la compañía, si no tiene el archivo de GLL, dentro del proyecto de Easy Focus, el archivo carga lleva junto a la GLL. ¿Vale? Entonces, por eso es que los archivos ahora de Easy Focus, que es .fc3, están un poco más grandes del tamaño. ¿Vale? Pesa como 30, 20 megas. ¿Ok? Depende del proyecto. Porque va a llevar la GLL juntos. Entonces, no hace falta que tú tienes que cargar la GLL junto con el proyecto. No, no. El proyecto ya está así. ¿Vale? Entonces, si tú estás en un proyecto y pasa algo con tu ordenador, tú puedes poner otro ordenador y seguir donde ha trabajado. Porque cuando tú abres el proyecto, te va a preguntar si quieres agregar la GLL nueva a tu librería de GLL. ¿Vale? Eso está buenísimo. ¿Qué vamos a hacer aquí? Y vamos a cambiar la configuración ahora para ASX Aero 20A. ¿Ok? Ya vamos a nombrarla para Outfill R. ¿Ok? Y vamos en Número de cajas y vamos a poner solo dos cajas. ¿Ok? Déjame poner la vista lateral. Y lo que vamos a hacer es cambiar los valores de posición y orientación. Sabemos que la posición de X será 0. La posición de Y será de 14. O sea, el clase estará justo abajo del PA principal. ¿Ok? Y el Z es 1,70. ¿Ok? Opa. 1,70. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, tenemos el MENPA, si vemos a la vista lateral. Y justo abajo tenemos los relevos. ¿Ok? Y los tenemos. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Es girar un poco. ¿Vale? Hacia arriba. O sea, vamos a girar un poco para cubrir justamente la zona que no hace falta. ¿Ok? Pero, ¿cómo están las líneas muy pegadas con el MENPA? Yo voy a poner el Y en 15, solo por ahora, para que pueda mover la línea esta roja hasta la línea de la pared o del límite del sitio. ¿Vale? ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer una cobertura donde nos faltaba presión y definición. ¿Ok? Y ahora voy a regresar Y a 14. ¿Dónde está? ¿Vale? Si... Y ahí lo tenemos listo. ¿Ok? Si vemos, por ejemplo, lo que habíamos antes, lo que teníamos antes y lo que tenemos ahora, es decir que aquí, abajo, donde no había cobertura, arriba, ya tenemos. Ya tenemos puesto con el AORF. ¿Ok? Y vamos a hacer el mismo por abajo. Si agregamos un micrófono acá, vamos a ver que ya tenemos una cobertura mucho mejor. Es decir, que no va a tener el mismo nivel del MPA, pero sin que estas cajas tengan la función de llevar la inteligibilidad a esta gente que estará justo aquí. ¿Vale? Entonces, me voy a agregar un micrófono ahí, solo para que tenemos una idea de cómo suena. ¿Ok? Déjame quitar el nivel 5. Y el micro C, vemos que tenemos prácticamente la misma respuesta de frecuencia del MPA. O sea, hago con un poco menos de volumen. ¿Ok? Pero sin que ya tenemos. Pero ahora vamos a apurar un poco más el sonido. ¿Ok? Como poniendo el number of unit, el número de cajas y poniendo los tiros. ¿Ok? El número de cajas, vamos a poner dos cajas stack-ed. Two unit stack-ed. ¿Ok? Son dos cajas apiladas. ¿Ok? Y en tiros, vamos a poner tiros cortos. Short throw. ¿Ok? Tiro, tiro. Porque esa caja no tiene que cubrir hasta aquí, por ejemplo. ¿Vale? Hasta aquí. Tiene que cubrir máximo esta zona. ¿Ok? Entonces, ahí vamos a agregar el filtro otra vez. Si quieres, podemos agregar un filtro más amplio. Por ejemplo, yo agregaría aquí un filtro de 250 Hz. ¿Por qué? Porque ya tenemos demasiado graves en esta región. ¿Vale? Ya tenemos el sonido que viene del escenario. Ya tenemos el bajos que están ahí muy, muy pegados a estas cajas. Entonces, no queremos que una caja más suene graves. ¿Ok? Queremos solo trajer la inteligibilidad o la definición a esta gente que está en esta zona. ¿Ok? Entonces, aquí me voy a agregar, por ejemplo, un filtro en 250 Hz con 48 dB proctal. ¿Ok? A este filtro yo tengo que poner en el DSP, que es el procesador externo. ¿Vale? Porque el procesador de la caja no llega hasta 250 Hz. ¿Ok? Y vamos a quitar el bypass. Porque solo queremos definición en este rango de frecuencia. ¿Ok? Una vez que tenemos listo, ahora no hace falta que hacemos clic en autoapertura porque la caja está apilada. O sea, no hay autoapertura, están rectas. ¿Ok? Cero grados. Tenemos que copiar a esta caja. Y vamos a pegarla al otro lado. ¿Ok? No esperaste a que caiga. En este caso, de este proyecto, solo va a llevar el archivo .fc3, solo va a llevar una GLL hasta ahora. Porque solo están utilizando una GLL. ¿Vale? FDL 40 o 20. Aunque tenemos 5 o 6 sistemas puestos en la misma GLL. ¿Vale? Entonces, en este proyecto, el sistema va a llevar solo una GLL. Vamos a poner aquí el X en 0. El Y en menos 14. ¿Ok? Y vamos a la altura, ya está ahí. Lo único que tenemos que hacer es poner la línea plana. Opa, pasamos un poco. Ahí. ¿Ok? Entonces, ya tenemos solucionado el tema. Estamos un poco pasados. ¿Ok? Entonces, ya tenemos solucionado el tema de las coberturas en las laterales. ¿Ok? Vamos a cambiar el nombre para Outview L. ¿Ok? Y vamos a crear el grupo para estos Outviews. ¿Ok? Vamos a dar mute en todo el resto. Dejamos solo Outview L y R. Vamos a administrar grupos. Guardar. Selecciones actual. Lo cual, nombramos como Outview. ¿Ok? Y ahora vamos a tener tres grupos creados. De delay, de main PA y de Outview. Lo que va a pasar es que ahora, cuando hacemos clic en delay, vaya a desmultillar el delay y poner en mute el main PA y los Outviews. ¿Ok? O sea, cada grupo que vamos ahí andando aquí, las funciones van se agregando más con el tema del mute. Como si fueran mute en todo el sistema. ¿Vale? Para ver cómo está la expresión y todo más. ¿Ok? Muy bueno. Creo que ahora es todo que podemos hablar de ISO por hora, de este proyecto. Ya hemos, ya estamos avanzando mucho en el proyecto. ¿Vale? Ahora solo nos faltaría poner los bajos, hacer el arreglo de bajo y poner el front field que va apilado por arriba del bajo. ¿Vale? Pero lo veo demasiado pesado para una única webinar. ¿Vale? Ya estamos como casi dos horas. Hora y media. Ya con Easy Focus. Vamos a parar por aquí. Vamos a parar hasta aquí. En el próximo miércoles día 8. ¿Vale? Ahora, 8 ahora. Vamos a la parte 2 de este webinar con la continuación de este proyecto y de este ejercicio. ¿Vale? Me voy a pedir ahora un campo de más o menos 20 minutos para contestar unas preguntas o dudas. ¿Vale? Y también puede contestar por e-mail. ¿Ok? Entonces, tenemos que antes de terminar guardar el proyecto porque es Windows. Otra vez. Windows puede pasar muchas cosas. Vamos a guardarlo. Y vamos a ver unas preguntas o unas dudas que vosotros tienes. Ahí tiene mi mail. Si tiene dudas o una cosa, puede enviar un correo electrónico. Tenemos ahí los canales de Das Audio en Facebook, en YouTube, en Instagram. ¿Ok? Y seguimos hablando. ¿Ok? Seguimos en contacto. Hasta el próximo miércoles 8. No se olviden de hacer la inscripción. Y vamos hasta allá. Muchísimas gracias a todos. Y que todos tengan un buen fin de tarde. Muchas gracias. Das Audio Sound with Soul. No se olviden de hacer la inscripción. 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 No se olviden de hacer la inscripción.